Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado, que todo te he dado Por respetarte, tú sabes mi vida, tú sabes cuánto a ti te amo ¿Quieres saber lo que hago? Controlar mis pasos, si veo no veo Voy charlo con alguien, te juro mi vida, todo me ve lo mal que me tratas Yo no sé cuánto soportaré, que me trates así, si no entiendes que tú eres mi amor Y yo te amo a ti Y no mi amor, te amo yo a ti, y no hay nadie más No mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti, y el tuyo mi amor